Para nosotros es un buen espacio, primero porque junta diferentes organizaciones, tanto educativas como de la sociedad civil, y eso es súper importante para problematizar acerca de las políticas públicas que se están desarrollando sobre género, sobre diversidad, sobre VIH, y también es un espacio de reflexión, que esto me parece que nos llama a todo, a no solamente participar pasivamente de un espacio, sino una participación activa, de reflexión y de generar trabajo en los talleres, y eso nos parece que está muy bueno. Y ojalá, bueno, por lo que viene ahora, un espacio también donde pueda salir resultados para la generación de propuestas de políticas públicas en el futuro. El avance de las leyes que se ha logrado en cuanto a la identidad de género, la educación sexual integral, ¿ha hecho que se avance justamente en el respeto a la diversidad o falta mayor trabajo social, digamos, de respeto de una persona hacia la otra? Hay que trabajar mucho más, ¿no? Hoy hay que hacer que más allá del cambio legislativo, y pasar de esa igualdad jurídica a la igualdad real, que permita modificar la realidad de las personas, falta ese cambio social y cultural que es más lento, y hay que seguir trabajando. Hoy hay que trabajar en las escuelas en relación al tema de la identidad de género, tratando de contener a las personas que sufren acoso escolar, hay que trabajar fuertemente en que no se generen situaciones de discriminación para el colectivo LGBT, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde tenemos matrimonio igualitario, pero que muchas veces no se puede vivir el noviazgo en libertad, y como en el caso de las mujeres en Buenos Aires, fueron detenidas por besarse en la vida pública, o muchas veces generando situaciones de discriminación por ir de la mano con la pareja. Bueno, estas son situaciones que vivimos hoy, que se viven constantemente, y hay que erradicar eso de nuestro país, y por eso también, junto a otras organizaciones, venimos planteando la necesidad de que se genere una nueva ley antidiscriminatoria en la Argentina, que ya está en el Congreso Nacional y que necesita que sea discutido en las comisiones del Congreso. En este contexto, Río Cuarto, ¿cómo es? ¿Es una ciudad resistente hacia la diversidad o bien comprensiva? No, creo que es una sociedad que ha hecho cambios, que hay diferentes cambios, que se ha avanzado mucho, pero que hay con lo que nosotros llamamos un falso progresismo, esto de decir lo que es correctamente político, de lo que está bien, pero que después en la acción se ven situaciones de discriminación, de la falta de inclusión laboral, de la falta de acceso a la salud. Bueno, el día de hoy nosotros venimos haciendo una presentación pública acerca de situaciones de acoso a trabajadoras municipales. Bueno, digo, hay diferentes situaciones que hacen que todavía falta mucho por hacer, y ahí necesitamos el compromiso de todos, que no es solamente que la escuela pueda dar educación sexual integral y quedarnos solamente con eso, sino que esas políticas públicas hay que ampliarlas para que llegue a diferentes sectores de la sociedad, porque también tenemos que entender que hay mucha gente que está fuera del sistema escolar. Entonces, cuando una política está solamente pensada por un ámbito, hay que ampliarla, hay que generar para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Gracias.